Esto es para las viejas Quebraditos, quebraditos Como puntos, como puntos Estoy grabando ya Que rima es carnaval, estúpida Está bien rosado Está bien rosado Y te empezaron a luchar acá Buenas tardes, aquí andamos amigos La Nueva Ascendencia Acabamos de enseñar, queremos saludar a toda la gente Que nos apoya por ahí en el Facebook Un saludazo ¿Cómo se llama? Cheo García El Facebook A Checo y a todas las muchachas Le vamos a catar un corridito por ahí Es la más nueva operiente Queremos presentar primeramente Antes que nada Al señor Chuyin Bandam Conguero de la Nueva Descendencia Es la porrista Un pasito así medio medio cabello Ándale 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 La Copa Yensi Nuevo Bajo Sextero Por ahí de la Nueva Descendencia De Monterren Un pasito por ahí para todas las muchachas Un pasito Bueno vamos a cantarles un corridito por ahí A toda la gente bonita por ahí Saludos a la gente de Sinaloa De Jalisco A toda la gente por ahí de Guanajuato Mexicali Y esto dice Donde me la paso Un, dos, tres, un, dos, tres Y donde me la paso es en mi lindo Culiacán Donde tengo el mando de los que me han de escoltar Donde están los claros donde nació mi carnal A un día duelen a podre y corres es por mi papá Monto de blindaje Llegó en un bonito animal A veces en la sierra y a veces por la ciudad Varias las heridas que no han podido sanar Varios los impables que tuve que aniquilar Se defiende aquí el terreno A la plaza y a su dueño Haciendo nuestro negocio por México y extranjero Al padrino respaldando M1 y su comando Al orden de aquel cuchillo las cuentas se emparejando ¡Cuché! Estuvo el nuevo corrido por ahí Algo romántico para las muchachas Esto hoy no dice nada A ver las muchachas por ahí Para que le pongan en los comentarios algo para Luis ¡Venga cabrón! Mándale saludos Esto es el más serio ahí que siempre ¡Bien! Saludos para todas las muchachas Saludos para todas las muchachas Deja darle un beso Diga algo bien ahí para las muchachas ¡No! Saludos para todas las muchachas ¡Ya! Ok pues vamos a cantarle algo más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!